Yo me llamo Tony Carro y soy un ejecutivo de programas, tengo que traducirlo un poco, y también un científico de programas. Estoy envuelto con varias misiones, por ejemplo, Messenger, Dawn, y también con muchas colaboraciones internacionales. Y al mismo tiempo también superviso un poco la estación que tenemos en Robledo de Chabela, fuera de Madrid, que es parte de la red del espacio profundo. Bueno, el objetivo es tratar de conocer mejor a Mercurio. Nunca ha sido posible poner una sonda alrededor de Mercurio, por las muchas dificultades que presenta llegar allí y ponerse en órbita. Entonces, una vez que lleguemos allí, que ya hemos llegado este mes, pues estaremos un año terrestre alrededor de Mercurio, y estudiando Mercurio en detalle cuestiones como por qué es tan denso, por qué es el interior de la forma que queremos que es, saber si hay una parte líquida y una parte sólida dentro del interior, como es el campo magnético, tenemos una idea, pero no la conocemos en profundidad. También la topografía de Mercurio, los elementos que están en la superficie de Mercurio y en la exosfera. Básicamente tenemos ocho experimentos que tratan de dar la máxima información posible a los científicos sobre Mercurio. Es muy importante porque en la ciencia hay que tratar de estudiar lo desconocido, y Mercurio es prácticamente desconocido. Pero además nos daría mucha información sobre los orígenes del Sistema Solar, los planetas parecidos, los que se llaman, por ejemplo, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, son en un sentido similares, pero la evolución de ellos ha sido diferente, y por cuál es la razón de esa evolución. Mismo el tamaño, el tamaño de Mercurio es un poco más que el tamaño de la Luna, porque algunos crecieron más, otros menos. Hay muchas preguntas que no tenemos respuestas exactas y nos gustaría saberla.